Este es el dinero, allí están los relojes y allí está el arma, allí está el arma, allí hay dos iPhones. Esto, esto era lo que tenía López esta madrugada. Muchísimo dinero, los bolsos, la plata, no termosellada, el arma, ahora vamos a explicar, parece a todas luces un arma de guerra. Gracias por ver el video.